Es característico de lado verde siempre apoyar a las diferentes actividades que son una buena causa para poder ayudar a todos los animalitos que no tienen voz. Exactamente, me estoy refiriendo a los perritos, estos perritos los cuales necesitan de nuestra ayuda y de nuestra colaboración. Todos ellos han sido rescatados de la calle, abandonados, maltratados, atropellados, lastimados, entre varios aspectos, cada una de estas penurias que ellos tienen que atravesar y tienen que aguantar día a día para poder encontrar una segunda oportunidad. Es el caso de muchos de ellos, pero ahora también necesitamos de usted y de su buen corazón, que siempre nos ha ayudado para poder recaudar fondos para el albergue transitorio salvando vida animal. Específicamente me estoy refiriendo a la actividad que viene realizando Saba Bolivia, que es con una buena causa, es un buen corazón. Necesitamos de su colaboración para alimentos, frazaditas, entre varios aspectos. Para ello se estará realizando un show el próximo 1 de mayo, pero este show usted estará conociendo quién es, dónde, la hora, entre varios aspectos. Quiero presentar a Mel González, quien es el representante de Saba Bolivia, y también a Nathalie Aguilar, quien es voluntaria del hogar transitorio salvando vida animal. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes. Está muy inquieto. Está inquieto. Creo que se ha acalorado. ¿Quién es él? Él es Shailo. Y él, ¿de dónde salió? ¡Ay, qué hermoso! Fue rescatado en condición de abandono fracturado. Fue atropellado y lo abandonaron así. ¡Ay, amor! Entonces, él recibió ya la intervención quirúrgica, que hasta mira su patita está recuperando. ¡Ah! Y fue un proceso largo, ¿no? Bastante paciencia y dedicación de su hogar temporal, porque los pequeños que llegan en condición extrema, como él ha llegado, no se los puede enviar directamente al hogar transitorio. ¿Es bebé? Sí, es más o menos cachorro. Tiene alrededor de once meses. ¡Que venga aquí! Sí, no hay problema. Sí, se nota que es bebé. Está muy inquieto. Él quiere atención. Sí, él todo el tiempo quiere atención. Y él está en un hogar temporal ahora. Está en un hogar temporal hasta su recuperación completa. ¡Oh! Pero también lo estamos publicando para adopción, ¿no? Claro. Para que pueda estar más estable en un hogar y con los cuidados. Claro que ahora él ha mejorado bastante. No podía pisar. O sea, estaba con la mitad prácticamente invalidad. ¡Ay, pobrecito! ¿Y hace cuánto tiempo ya está en recuperación? Porque obviamente sí, él está en este momento en un hogar temporal. Los gastos también corren por ustedes, que sabemos que es así el trabajo de ser voluntaria. No recibimos un sueldo, no nos ayudan todos los meses económicamente. Todo sale de nosotros y de estas actividades como las que ustedes están realizando. Pero sí, mientras él está buscando un hogar definitivo. Claro que sí, sí. Contando su historia. Claro, viendo que tengan la paciencia, ¿no? Para sobrellevar tal vez el carácter, porque como él ha estado mucho tiempo, no sabemos específicamente cuánto ha sido abandonado, pero sí ha tenido un proceso de recuperación. Él necesita mucha paciencia, necesita amor, necesita ese cuidado especial que es un perrito que lleva a la vida de abandono y sobre todo en las condiciones que él ha vivido, porque no sabemos cuánto tiempo estaría atropellado así, porque ha sido una cirugía bastante complicada. Y el sufrimiento, ¿no? Además, entonces, si usted tal vez está interesado, pero en poder tenerlo bien y de manera responsable, puede adoptarlo. Ahora, si lo va a tener responsablemente un tiempo y luego se va a olvidar, mejor no, no tenga animalitos. Y ella, ¡ay! Ella está super tranquila, además. Súper tranquilita. Está feliz. ¡Ay, qué hermosa! ¿Quién es ella? Ella es pitujina. Igual fue rescatada en la calle con bastantes heridas. A parecer ha sido bastante tiempo lo que ha vagado ella, ¿no? Ha sido abandonada. Ella tenía bastantes heridas en todo el cuerpito, estaba con desnutrición severa, ¿no? Una situación, un cuadro muy triste para ser un perrito tan pequeño, porque ella es perrita. ¿Qué edad tiene? No, ya tiene más o menos tres años. Ah, pero sigue siendo bebé. Claro. Ahorita ella es chiquita. Además es chiquita y mira cómo habrá sufrido la... porque ella era una... es perrita. Imagínate el tiempo que ha sufrido las... bueno, la persecución de los machitos, ¿no? ¿Y ella ya está esterilizada? Sí. Este proceso, porque primero los rehabilitamos... Ah, y ya, al final, claro, porque también es difícil para ellos, ¿no? Sí. Ellos sienten y tienen miedo a volver a ser abandonados. Exacto. Uy, no, sabes, ese proceso es bastante complicado, porque de pronto ellos... Las primeras veces ellos no se desapegan de ti, porque ellos piensan que vas a volver a abandonar. Sí, sí, sí. Entonces, te siguen de aquí para allá, de aquí para allá, y entonces, en toda esa situación, uno tiene que tener perseverancia y paciencia para poder ayudarlos. Exacto. Mucha paciencia, sobre todo. Ustedes háblenme, yo las escucho igual, pero mientras estoy distrago con ellos. Y ahora, ¿y cómo hacen? Porque, claro, yo hace unos instantes decía, y todos los que somos voluntarios sabemos que económicamente nadie nos ayuda y que todo sale de nosotros, ¿no? Exacto. De nuestros bolsillos, pero también de diferentes actividades que puedan llegar a organizarse, o incluso de personas solidarias que tengan buen corazón y que quieran unirse a la labor que nosotros hacemos. Este es el caso. Este es el caso. ¿Verdad? Este es el caso donde Pocholo se une a nosotros, nos anima y dice, bueno, yo voy a dar el show, voy a brindarles, ¿no? Lo que se recaude un porcentaje, les voy a dar a ustedes porque vio nuestra necesidad. Saba Bolivia va trabajando más de cinco años en el hogar transitorio, también en hogares temporales. Pero en el hogar transitorio también necesitamos arreglos. Claro. Ha pasado tiempo y las cosas, como todo, se van deteriorando. Entonces, necesitamos esos arreglos, necesitamos adecuar, porque tú viste que ahora precisamente se va uno adoptado y regresan dos de rescate, o sea, es bastante la demanda, ¿no? Y necesitamos adecuar el hogar transitorio para poder albergar más pequeños, ¿no? Y poder difundir más esta situación de la adopción. Y poder ayudar, seguir ayudando, que se necesita mucho. Hay más de cuatro mil perritos abandonados entre La Paz y El Alto. Es una gran cantidad. ¿Y cómo es que nace esta iniciativa, la ayuda que el Pocholo les está brindando? Porque, claro, tener un albergue, albergue transitorio, tampoco es tarea fácil. No. Se necesitan casitas, alimento, más que todo, ¿no? Personas comprometidas. Voluntarios, porque se necesitan muchas manos, pero la ayuda económica siempre hace falta. Siempre está. Es el día a día, la lucha, ¿no? El pedir. Sí. O sea, hacemos diferentes actividades, como bien lo mencionabas, ¿no? Ventas de garage, vamos a latear, vamos a pedir que por favor nos ayuden. Y todo ese tipo de actividades que nos ayudan a un poquito sobrellevar esto. Entonces, ahí que Pocholo verifica, ¿no? Ve nuestras actividades. Nosotros vamos publicando en la página todo lo que se realiza. Y él se anima y dice, bueno, entonces, creo que esta fundación necesita este apoyo. Vamos a darlo, vamos a hacerlo. Entonces, nos propone esta situación y nos lanzamos a esta propuesta, ¿no? Para poder recibir esta ayuda económica, que nos va a ayudar bastante. Sí. ¿Cuántos perritos tienen ahora, al momento? En el hogar transitorio estamos alrededor de 33. ¿33? Sí. ¡Wow! Estamos bastante... Y no son todos pequeños. Por ejemplo, los pequeños como él, como ella, son más o menos como 18 a 20 que están en hogares temporales. Sin contar los casos también de gatitos, ¿no? Claro, y ellos también necesitan ser atendidos. También necesitan. No es que los dejas en un hogar temporal y listo, me lavo las manos, me opide y me voy. Nosotros tenemos que hacer seguimiento. Nosotros, o sea, si bien el hogar temporal nos ayuda con darnos el espacio, nosotros tenemos que ir, sacarlos para llevarlos a la veterinaria, hacer el seguimiento de su tratamiento y todas esas situaciones. ¿Qué pasa? Y estas son las entradas para el show del Pocholo y su marida, que seguramente usted en varias ocasiones lo ha podido ver, ha ido seguramente a sus presentaciones. Y estoy segura que también va a querer ir, no solamente a disfrutar de un buen show, sino porque sabe que está ayudando con una buena causa. Estas son las entradas, las voy a mostrar. ¿Dónde las podemos adquirir? ¿Cuánto están costando? ¿Dónde va a ser el show? Va a ser en el Cine Teatro 16 de julio, este sábado 1 de junio. Y los costos están entre 60 y 80 bolivianos. 60 galería, 80 platea. ¿Y pueden comunicarse con alguna de ustedes o alguien de Saba para poder reservar tal vez las entradas o comprarlas con anticipación? Claro que sí, se pueden comunicar a los números de referencia, que es el 706-83776, el 732-97500. También nos están colaborando la veterinaria que nos auxilia, que es la veterinaria de Carnes y Feliz en la Plaza Villa Ruel. Perfecto. También en el edificio de Quetal, en la calle 13 de Calacoto. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Shiloh. ¿Y él? O ella, perdón, Pitufina. Entonces, muchísimas gracias a Pitufina. ¿A Shiloh también? Shiloh. Shiloh. Shiloh, con él. Entonces, Pitufina, Shiloh. Ay, también a Mel y a Natalie, que nos acompañaron en esta ocasión para informar acerca de este show del Pocholo y su marida, el 1 de junio, para que usted también pueda asistir, no solamente va a estar disfrutando de un show espectacular como el que siempre nos ofrecen, buen humor. Además, usted puede ir acompañado de su familia, de sus amigos, de su pareja, también quien usted quiera, pero estará apoyando a una buena causa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio y espero que se animen muchísimo a este show. Gracias, claro que sí. Y cuando quieran, las puertas siempre abiertas. Y felicitarlas por el trabajo que hacen. Chao, Pitufina. Chao. Pausa, ya volvemos.